¡Sigue empujando! ¡Si costó en tus piernas, empuja! ¡Si crees que puedes más, aumentas la resistencia y sigues subiendo! ¡Arriba! ¡Súper lento! ¡Solo siente! ¡Solo siente! ¡Sigue! 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 ¡Que se sienta esa energía equipo! ¡Que se sienta ese power! ¡Empuja! ¡Mírame! ¡Cade más carga! ¡Eso es! ¡Ahí sigue! ¡Muy bien, ah! ¡Woohoo! ¡Sigue! 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 Gracias por ver el video.